Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Slicer.io Este vídeo va a ser un tanto diferente y más serio de lo habitual porque estamos utilizando algo que he criticado bastante Ojo, que es esto, el tema de alejar el zoom Hay gente que le echa huevos, le echa huevos y dice que esto pues no te da ningún tipo de ventaja Y digo que hay que echarle huevos porque hombre, como habéis visto aquí yo ahora mismo, lo que es dificultad o peligro para morir para morir porque alguien esté comiendo y me venga de frente pues no tengo, verdad, no tengo porque lo veo, lo estoy viendo venir Entonces bueno, lo primero, lo primero, tranquilidad Lo estoy utilizando pero va a ser un único vídeo, al menos que saquen algo diferente y quiera enseñároslo y segundo, en ningún caso voy a batir mi récord Es más, vamos a jugar a lo loco, vamos a ir a saco y seguramente muramos antes Este vídeo lo hago porque hace poco, hace muy poco Me encontré con un youtuber de 20.000 suscriptores que tenía un vídeo con medio millón de visitas del vicerío Una partida en la que llegaba a 200.000 puntazos Evidentemente eso hace que llegue mucha gente a ese vídeo porque es algo curioso Es que fijaros como puedo matar a la gente, es que te lo preparas, o sea Es que con esto te preparas y te cargas, a la pobre gente que lo está utilizando te los cargas Pero bueno, tenía 200.000, ¿vale? 200.000 puntos y había mucha gente A lo que le respondí que, hombre, que intentara sacárselo sin esa mierda Que lo que había hecho, pues mérito no tenía, sinceramente Es verdad que te pueden matar porque hay mucha gente que está utilizando esto, mucha Pero si tú vas sin esplintar, esperando la oportunidad, esperando a que alguien cometa un error Pues no te van a matar porque tú te vas a liar a comer, a comer, a comer Y ojito con Sara, ojito con Sara Porque me quiere liar Te vas a liar a comer y no va a haber manera Es que además, fijaros que a la gente que lo lleva se le nota Se le nota porque, fíjate, es que Madre mía, tío Madre mía Otro, otro Vamos a tomar por culo, Misha Por poco si lo matamos Vamos a colarnos por aquí, a ver si podemos hacerle el lío Porque tiene el amarillo aquí cerca Mira, 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 mira ¿Vale? Se ha matado el amarillo con el amarillo, me vale Sinceramente A ver si no nos quitan punto Vale, no nos quitan ningún punto Ahí está Lo que estaba diciendo No me acuerdo que estaba diciendo Ah, eso, que dicen que sí, hombre Que esto no es trampa, que esto es una cosa legal A ver, si banearte no te van a banear Es un juego de web No te van a banear O sea, no busques la razón en que no te banean Es que no te van a buscar por hacer esto El creador del juego no se va ¿Qué hace todo el rato Sara detrás mía? ¿Te quieres ir a tomar por culo? No van a estar como policías buscando a la gente Que utilice estas mierdas Porque no Porque no lo van a hacer Pero Claro, cuando dice que sí que tiene mérito Que lo hiciera yo Pues vamos a ver Juzgarlo a vosotros mismos Sigue Sara detrás mía ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Le he molado o qué? Este tío me lo quiero cargar Juzgarlo a vosotros mismos Esto tiene mérito Quiero decir Esto Esto tiene algún tipo de mérito Aparte de estar correteando con Sara Que no me deja en paz Que es muy pesada Es muy, muy pesada Fijaros que saben en todo momento Donde estoy Y fijaros ese pavo ¿Vale? Fijaros ese pavo como me venía ¿Vale? Uf Van a matar, ¿eh? Van a matar por hacer el cafre Como digo No tienen por qué mataros ¿Vale? No tienen por qué mataros Pero claro Si vais haciendo el cafre como estoy haciendo yo Metiéndoos por donde no os debéis meter Pues es muy probable Que os terminen Que os terminen calzando Ahora yo por ejemplo aquí Bueno, estoy jugando mucho con el amarillo Pero bueno Ha salido Ha salido de nuevo bien Ha salido de nuevo bien Pero que menos, ¿no? Ya que estamos utilizando esta mierda Por lo menos nos la jugamos Nos la jugamos un poco Si es que si no Si no, no nos van a matar Es imposible Porque estás viendo por donde te viene todo el mundo Pero bueno ¿Este quién es? ¿Histo? Vale, vamos a retirarnos Si lo quieren cargar Verás tú Así que lo he dicho Juzgarlo vosotros mismos Este rojo por ejemplo Tiene también esa mierda ¿Vale? Fijaros que ha metido un sprint Justo para donde ve y coloca la cabeza Y ahora me va a intentar hacer Una línea recta Vamos a intentar pillar Esto El rojo me la lía El rojo me la va a liar O sea, el rojo me la va a liar El rojo aquel que he dicho que lo tiene Me lo va a terminar por liar Ya verás Pero bueno El Goran Basta Ese de los cojones Pero lo que os estoy diciendo Que esto Que esto, hombre Mérito no tiene ninguno Y a mí me parece muy bien Que la gente lo utilice Cada uno que utilice Que lo utilice lo que quiera Pero No vengáis de santos No vengáis a poner buena cara A los suscriptores ¿Para qué? Para que no piensen Que su ídolo Es un tramposo Y no sabe jugar con otra cosa Que no sea esto Hombre, por favor Ser por lo menos Ser por lo menos sincero Y si estoy Fijaros el pavo este Jamaica, ¿vale? No me estaba viendo la cabeza El tío tiraba pa'lante Tiraba pa'lante Tiraba pa'lante Ser sincero Por lo menos con vuestra audiencia Serlo Entiendo que jode Pero hostia Es que estáis jodiendo al resto Yo sé que estoy jodiendo ahora mismo a gente Porque me estoy cargando a peña Que a lo mejor Me tendría que haber matado Me tendrían que haber matado a mí Porque hago un mal movimiento En cualquier historia Y ahora mismo Pues voy aquí a saco No tengo ningún tipo de problema Ojo Y en fin Y le quita Le quita toda la dificultad Entonces, bueno Simplemente el vídeo era para que Fijaros el verde El verde también tiene El verde también tiene mierda El verde huele también a A caquita Bastante Porque fijaros que siempre que me voy a tirar El tío viene y se tira Y ahora vendrá otra vez Ahora fijaros que vendrá A ese tío no sé a dónde va Dime que no me mata Dime que no me mata Dime que me puedo Vale, lo he logrado encerrar Menos mal Puedo poner más zoom Se puede poner mucho más Lo que pasa es que ya Vamos a utilizar esto Estamos abusando Pero tampoco el plan de Ya aquí abusar del todo Al 100% Lo hemos matado rapidito Así que nos viene bien Porque el verde El verde no la quiere liar Ahora por ejemplo Hay muchas veces que yo no me atrevería A salir a comer ¿Por qué? Porque tienes comida ahí dentro Y dices hostia Es que si salgo Me pueden matar Pero como lo estás viendo Estás viendo si te pueden matar o no Pues lo haces Entonces bueno Top 1 Que no se engañen Que no se engañen Es lo principal Que no se engañen La gente que ando utilizando esto Que no os vengan con gilipolleces Porque La gracia que yo le veo a este juego Es que tú tengas Tú tengas este zoom Tú tengas este zoom Y a ti te venga alguien Cuando estás comiendo Y tengas que tener reflejos Reflejos y moverte más rápido Ahora Si todo el mundo empezamos a utilizar esto Porque cada vez hay más Como ya os he dicho Si todo el mundo Utilizamos esta mierda Pues Eso se acaba Y al final Se va a volver un juego aburrido Porque todo el mundo Va a saber por dónde va a ir Y nadie va Nadie va a hacer absolutamente nada Pero bueno Era lo que os quería comentar Juzgarlo Vosotros mismos Es algo que quería traeros al canal Para que supierais Cómo es ¿Vale? Cómo es No me voy a sacar una partidaza Podría Podría Con esta mierda Podría Es más Me he sacado una partida Para echarle un vistazo y tal Yo solo En la que me he sacado 190.000 puntos Y sé que 190.000 puntos en internet Pues sería algo Más que vistoso Algo que le daría al canal Un montón de visitas Y seguramente suscriptores Pero Como ya dije en el otro vídeo Prefiero ser fiel A lo que pienso Y prefiero no utilizar Esta mierda No sé si voy a poder cerrar aquí A lo mejor aquí nos mata No, nos han matado Nos vamos a poner las botas aquí Nos vamos a cargar a esto Y lo he dicho Que podría sacarme una partida De 200.000 puntos De lo que me diera la gana Y no lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque Porque lo veo algo Algo absurdo Y Bueno Pues eso Es una falta de respeto No sé Una falta de respeto tampoco Porque Es lo que digo Cada vez hay más gente Que lo está utilizando Y al final O lo utilizas O te unes a utilizarlo O no te vas a comer un rosco Porque no vas a poder matar gente Te van a matar a ti todo el rato Y es lo que va a quedar Es una pena Es una pena Teniendo 500 puntos O 50 puntos Te puedes cargar al top 1 O si tienes suerte Te lo encuentras de cara O si tienes 500 puntos O 300 Lo que sea Si se la juegas bien Te lo puedes Te lo puedes cargar Así que Vamos a hacer la última muerte O no Vamos a suicidarnos Vamos a correr Y nos vamos a suicidar Quiero perder los puntos ¿Dónde va ese pavo? Estoy corriendo Este pavo viene a por mí Es que me cago en su padre Vamos a intentar cargarnos uno más Bueno No hace falta intentarlo Porque ya se ha matado Fijaros esto Nos va a matar el pequeñito No Nos va a matar el pequeñito Por poco Pero no Vamos a ir a por esto de aquí No sé cuántos puntos ya Vamos Es que son 32.000 puntos En un momento Y charlando Y yendo aquí al saco En fin Una mierda De verdad Una mierda Yo Cada uno que haga lo que quiera Si lo queréis utilizar Para divertiros más Utilizarlo Pero que sepáis que estáis jodiendo el juego Y que al final Todo el mundo lo va a usar Yo entiendo que Ahora mismo No utilizarlo Es ponerte en desventaja Yo eso lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo porque lo es Me está pasando A mí antes de sacarme partidas Que me costaba sacármelas En nada de tiempo Ahora me cuesta Una maldita Una maldita barbaridad Yo eso lo entiendo 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 por qué se hace Entiendo por qué se hace Porque estás en desventaja también ¿No? Pero que sepáis que Que arruináis Arruináis un poco El tema del juego Este por ejemplo lo tiene Me parece Pero bueno Es lo que hay Como digo No voy a superar mi puntuación Estoy a ver si me mata Bueno es que preferiría la verdad Ya que son puntos sucios Mira este tío se ha metido en la boca del lobo El solito El solito Pero eso Que Siento verlo utilizado Pero bueno Que sepáis que lo está utilizando todo el mundo ¿Vale? Yo no voy a No voy a aprovechar No voy a aprovecharme Del todo De él Porque no voy a sacarme una puntuación del averno Es mal Me voy a suicidar en breve En cuanto me cargue a Nicola Y a Ojo vaya tirón Bueno a lo mejor me mata el lag De Slicerio Que últimamente Mira 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 Madre mía Últimamente Slicerio va Pero fino fino Madre mía Mira pues nos vamos a venir por aquí Y nos matamos Pues nos matamos al final Porque era Ha sido por Por Bumia No había visto al de abajo La verdad tenía mucho zoom Pero lo dicho Vosotros mismos Juzgar Lo que habéis visto Si es trampa No es trampa ¿Qué opináis de la gente Que graba vídeos de 150.000 puntos? Yo voy a intentar sacar 150.000 puntos Pero lo voy a hacer con dos pares Lo voy a hacer con dos pares Lo voy a intentar sin este hack Lo que pasa es que a lo mejor no llega nunca Porque cada vez hay más gente utilizando esto Sé que lo he utilizado Sé que lo critico Pero también sé que es algo ya que está muy visto Todo el mundo que se está sacando partidas grandes Lo está utilizando Así que ya no es No es un secreto Que digas Hostia Vas a crear la pandemia Estos vídeos los veis vosotros Son 2.000 personas 3.000 personas a lo sumo Así que En fin No es algo relevante Y menos ahora que está tan extendido Pero quería dar mi punto de vista Quería enseñaroslo a vosotros Que hubiera algo en el canal de esto Y nada Intentar darle al botón de me gusta Para más sliceríos Sin hacks Para intentar superar esos 50.000 puntos Que teníamos del récord pasado Compartidlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Tο Gracias por ver el video.